Estas sillas de ruedas son especiales porque tienen dos diferentes tipos de posicionamientos que ayudan a la circulación, a la respiración y a la digestión. Entonces tratamos de ayudar a darles una mejor calidad de vida a estos pequeños que no pueden. Y del mismo tiempo también estamos entregando sillas de ruedas estándar aquí para personas que también tienen discapacidad pero tienen un diferente tipo de discapacidad. Las sillas se personalizan, entonces cuando llegan aquí lo primero que se hacen es que son revisados por un físico terapeuta especialista en posicionamiento y sentado o ergonomía. Si tuviera que comprar esta silla en el mercado tiene un valor que oscila entre los 3 y 5 mil dólares dependiendo las partes y el material que se usara en ellas.